Hola mis amados hermanos y hermanas, muy buenos días, bienvenidos una vez más al Ven Sígueme día a día aquí en Central del Libro de Mormón. Como siempre, su hermano y servidor Walter Posada compartiendo estas cápsulas hermosas de conocimiento sobre el Antiguo Testamento con todos ustedes. Espero que hoy podamos aprender algo muy interesante y me gustaría que pensaran en algo. ¿Han tenido alguna vez problemas para dormir en la noche? ¿Porque saben que al otro día o en días cercanos se enfrentarán a situaciones difíciles? Pues hoy veremos cómo Jacob justamente estaba en esa situación. Jacob había salido de la casa de Labán y ahora se enfrentaba a una nueva situación. Debía encontrarse con Esaú, su hermano, con el que tenía grandes conflictos. Así que iba muy preocupado. Jacob entonces, preocupado por este encuentro, llega a un lugar que se llama Peniel, que significa la cara de Dios. Y vemos aquí algo bien interesante. Esa noche, en ese lugar, tiene un encuentro, una lucha con un varón. En el versículo 24 del capítulo 32 de Génesis, leemos esto que es muy interesante. Esta escritura nos trae una similitud parecida a lo que es la conversión personal de alguien. Jacob literalmente se conoce como el que lucha con Dios, como el que prevalece con Dios. Y su nombre es cambiado a Israel, el que prevalece con Dios, el que persevera con Dios, o Dios prevalece. A veces, a veces encontrarnos con Dios, de manera personal y solitaria, requiere un gran esfuerzo. Es como una lucha, la lucha de nuestra conversión. En nos, en el libro de Mormón, pasa algo similar y lo relata con las siguientes palabras. Y os diré de la lucha que tuve ante Dios, antes de recibir la remisión de mis pecados. Qué interesante la similitud que hay aquí, entre un profeta de la antigüedad y uno del libro de Mormón. Una lucha con un varón, una lucha con Dios y una lucha ante Dios. Mis amados hermanos y hermanas, creo que todos debemos entrar en algún momento de nuestra vida en esa lucha. Y de hecho, me atrevería a decir de manera muy personal, que he tenido varias luchas para lograr algo de conversión a Cristo. Y creo que cada uno de nosotros tendría que luchar permanentemente junto a Dios, ante Dios, contra sus pecados, contra el mal en su vida, para someterse a todo lo que Dios juzgue conveniente imponer sobre nosotros. A Jacob, después de esta gran lucha, después de este gran evento, se le cambia el nombre por Israel. De la misma manera que creo que a nosotros se nos cambia el nombre, por el nombre de Cristo. Porque Cristo es el nombre por el cual seremos llamados. A Jacob se le llama Israel, el que persevera con Dios, o que Dios prevalezca. Esto es lo que significa Israel. Presidente Nelson dijo algo muy interesante, mis amados hermanos, que quiero decir primeramente yo. Pero después, para que ustedes vean las palabras y el poder de un profeta, quiero que vean cómo lo dice el presidente Nelson. Yo quiero hacerles estas preguntas que él hace. ¿Estás dispuesto a dejar que Dios prevalezca en tu vida? ¿Estás dispuesto a permitir que Dios sea la influencia más importante en tu vida? Estas son las preguntas que hizo el presidente Nelson. Pero ahora quiero que ustedes las escuchen. Y otras preguntas más, que él nos hizo en una conferencia general reciente. Escuchemos al presidente Nelson. Todos tenemos nuestro albedrío. Podemos elegir ser de Israel o no. Podemos optar por dejar que Dios prevalezca en nuestras vidas o no. Podemos permitir que Dios sea la influencia más poderosa en nuestras vidas o no. Recordemos por un momento, un momento crucial en la vida de Jacob, el nieto de Abram. En el lugar que Jacob nombró Peniel, que significa la cara de Dios, Jacob enfrentó un serio problema. Su albedrío se puso a prueba. A través de esa lucha, Jacob demostró lo que era más importante para él, que estaba dispuesto a dejar que Dios prevaleciera en su vida. En respuesta, Dios cambió el nombre de Jacob a Israel, que significa que Dios prevalezca. Ahora bien, mis queridos hermanos y hermanas, se necesita tanto valor como fe para dejar que Dios prevalezca. Se requiere un esfuerzo espiritual riguroso y constante para arrepentirse y despojarse del hombre natural mediante la expiación de Jesucristo. Se necesita un impulso constante y diario para desarrollar hábitos personales para estudiar el Evangelio, aprender más sobre nuestro Padre Celestial y Jesucristo, y buscar y responder a la revelación personal. Durante estos tiempos peligrosos, de los que profetizó el apóstol Pablo, Satanás ya ni siquiera está tratando de ocultar sus ataques al plan de Dios. Abunda la maldad desenfrenada. Por lo tanto, la única manera de sobrevivir espiritualmente es determinarnos a permitir que Dios prevalezca en nuestras vidas. Aprender a escuchar su voz y utilizar nuestra energía para ayudar a recoger a Israel. Mis amados hermanos y hermanas, solo me queda decir después de escuchar al profeta del Señor, que al igual que Jacob, todos debemos luchar con Dios y ante Dios, y cambiar nuestra vida, convertirnos a Él. Nosotros también podemos llamarnos Israel, de hecho somos parte de Israel, porque Dios puede prevalecer en nuestras vidas. Mis amados hermanos y hermanas, recuerden que les amo mucho. Recuerden que hoy es un muy buen día para disfrutar y deleitarnos en las Escrituras. Chao, chao.